El boxeador mexicano Andy Ruiz, actual campeón de la WVO, WVA, IBO e IBF, en la categoría de peso pesado y el regiomontano Francisco Rodríguez El Chihuas, campeón supermosca del OMB, visitaron el penal de Topo Chico en Monterrey para atestiguar las finales del torneo penitenciario de box. Un total de 74 boxeadores de los diferentes centros de reclusión de Nuevo León, como Apodaca, Cadereyta y El Topo Chico, tomaron parte en dicho torneo que hoy llega a su fin, con la realización de 10 peleas. Las cinco peleas finales están pactadas a tres rounds de tres minutos cada uno, con un minuto de descanso entre cada round.